¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Librero de Valentina. Libreros, ya es martes de recomendación. En esta ocasión les quiero hablar de un libro que se llama Sé que estás aquí. La autora es Clelia Vitt. El año pasado, por esta novela, obtuvo el premio Nuevo Talento por parte de una fundación en Francia. La verdad es que se lo merece después de haberla leído. No sé si ustedes hayan escuchado que cuando una persona está en coma o en estado vegetativo, lo último que pierde es el oído. Pues bueno, la novela trata de esto. La novela está contada por dos personas, Elsa y Tibó. Elsa es una mujer de 30 años en estado de coma a raíz de un accidente que tuvo esquiando. Y Tibó es un joven que por diferentes circunstancias familiares está en el mismo hospital que Elsa, nada más que él está de visita. Por un accidente, de repente se encuentra en el cuarto de Elsa y a partir de aquí va a surgir una relación para Elsa más emocional y para Tibó una cuestión amorosa. Ustedes se preguntaban cómo puede darse. Elsa, desde su inconsciencia, nos está contando todo lo que pasa en el proceso en el que se encuentra. Ella no siente, ella no se puede mover, está inconsciente, pero escucha a la perfección. Y es a partir de esta inconsciencia que ella nos va a contar su historia. Tibó, por otro lado, nos va a ir contando los encuentros que tiene con Elsa y su interés por esta joven que se encuentra en este estado y qué es lo que lo va a llevar no solo a visitarla día con día, sino a enamorarse de ella. Es una historia que nos deja con un grato sabor de boca, tiene un mensaje muy lindo. Elsa se va a convertir en una motivación para Tibó y Tibó se va a convertir en una motivación para Elsa, ya que ella, a través de la voz de Tibó, no solamente crea una historia, sino que se motiva, se ilusiona, tiene ganas de conocerlo, pero ella sabe perfectamente las condiciones en las que se encuentra. Entonces, a través de ejercicios y de forzar su mente, va a intentar despertar para poder ver a esa persona que la tiene sumamente ilusionada y con la que se siente identificada, porque Tibó, lejos de tratarla como una enferma, es el único, es la única persona a la que ella no conoce, que la trata sin ser condescendiente, que la trata como un ser humano más, que le platica, que le cuenta sus inquietudes y Tibó va a encontrar en Elsa una paz que no tiene. Una novela que les recomiendo mucho, una grata lectura, una sorpresa para mí, yo la encontré en iBooks, la leí en el iPad, no tuve oportunidad de buscarla físicamente, por si ustedes están interesados en leerla. Y pues nada, nada más recordarles que si este video les gusta, le den like, porfa, manita, me gusta y suscríbanse al canal para poder seguir en contacto, seguir viendo videos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Bye.